Puedes recomendar algo rápido, pero lo que sí, si me ayudas, Seba, algo así medio express, pantallazo, rápido. Valencia, ¿dónde estás vos? Ahora, ¿un costo de vida aproximado de cuánto estamos hablando? ¿Un gasto mensual? Para una pareja, ponele, para una pareja, o para uno solo, como vos quieras. Pastor, ahí varía mucho el piso, si querés corramos el piso por afuera, sacás el piso por afuera. Sacamos el piso. A ver, una familia acá, una pareja, podría comer tranquilamente, sin privarse de nada, supermercado, con 250 euros, 300 euros, no te hace falta más nada. Cocinando en la casa, ¿no? Bien, 250. Sí, a ver, no, y salir a comer afuera, a veces también, mirá, a mí me pasa mucho, viviendo solo, o viviendo en pareja, hablo de dos. El cocinar, a veces te es más práctico y más barato, salir a comer afuera, porque no es caro salir a comer afuera. A ver, acá vos tenés un ticket, acá te comés una milanesa napolitana, con papa frita, y con una gaseosa y gastaste 20 euros, o con una cerveza, o con una copa de vino, y te comiste un plato que te llenó a reventar, ¿entendés? Y tenés, tenés otra variable que con el mismo plato, con un, a ver, con un, con 20, 25 euros, hasta te fuiste comiendo postre, en algunos lugares. Acá tenés un menú ejecutivo de tres, de tres platos, 15 euros, en todos lados. Entonces, a ver, y por ahí salir a comprar, cocinar, pasa que obvio, es mucho más saludable, distinto, también a todos nos gusta, no le dan una opuesta, no comer todo el día afuera, uno quiere estar en su casa, por algo quiere, viendo una película, pero yo te digo que un costo de vida, acá la gente, a ver, imaginate que si el sueldo piso está en 1.100, la mayoría de los camareros, el sueldo del convenio del camarero está entre 1.300 y 1.400 euros, y la gente vive con eso. Y vive bien, vive bien porque el acceso a la salud es pública, o sea, no tiene costo, si querés una privada estás entre 70 y 100 euros, dependiendo. La línea de teléfono, no sé, 30, 40 euros, 50 euros, tenés los planes de 70 euros con internet incluido, con cable, viste, no tenés, después el metro, por ejemplo, para los chicos, para los menos de 30, los estudiantes no pagan, tienen la tarjeta, el metro gratis, acá muchísima gente se compra un patinete y anda en patín, o sea, a ver, es una salud que la calidad de vida es muy, muy buena y el costo de vida no es tan alto como Barcelona o Madrid, por ejemplo, es una cuestión, son capitales, a ver, son monstruos. Pero entonces yo te puedo decir que para una pareja sacando el alquiler con 700... Una pareja sacando el alquiler, sí, vamos a llevarlo si querés, depende de los gustos de cada uno, pero entre 800 y 900 euros sin ningún problema. Sin ningún problema, es algo, un imprevisto, un medicamento, siempre con la sanidad pública, ¿no? Porque imagino que después tiene un posto... Vamos a responderle a Santos que el domingo está abierto, Santos, si querés reservar, podés reservar y te tomamos la reserva, te esperamos un gusto. Ahí está, a Santos, muy bien, gracias a todos por la pregunta. A ver, si querés hacer un redondeo, yo te digo, a ver, hay mucha gente acá, mirá, si vos vivís en una habitación una persona, por ejemplo, Virginia, la chica que trabaja acá, con el sueldo que ella ganaba de 1.300, ella paga 400 euros la habitación, teniendo la ventaja del trabajo, que tiene una comida acá allá adentro, o sea, o desayuno y almuerzo, o merienda y cena, porque el horario que hacen ellos es de día 5 y de 5 al cierre. Y hay una piba que vive muy bien, se da sus gustos, sale con sus amigos, van a los boliches, lo mismo María Candelaria, vive con su pareja, el novio, ellos pagan 300 euros la habitación, y hay una piba que se compra ropa por las aplicaciones, se van a Mallorca, se van con un grupo de amigos, alquilan un auto y se fueron el otro día a Málaga, cuatro, tres días, dos días, o sea, esas acciones, esas cuestiones, que es lo que yo digo, que allá es muy difícil, a ver, vos ya te querías a Buenos Aires, a Rosario, y esa joda te cuesta 400, 500 mil pesos, y a ver, necesitar, no sé, yo lo hablo con mis amigos, el hotel, la nafta, y 500 mil sobre un sueldo de un millón, un millón doscientos, por decirte, un sueldo bueno, si no estamos hablando. Acá es lo que digo, el acceso a lo básico, que merece la gente para mí, lo tenés cubierto. Tu colegio, si querés, tu hijo va a un colegio público, o a un concertado, vale 100 euros, 200 euros. Entonces podemos llegar a decir, como para dar un cierre, para esa gente que está como ansiosa de números, una pareja en Valencia, donde estás vos, con un piso de mil, vamos a poner un piso de mil, con dos sueldos mínimos, de mil, ciento y algo cada uno, una pareja. Sí, a ver, pero aclaro, a ver, aclaro, sí, después también va a depender lo que quiere vivir. Lo básico y lo fundamental, no le va a faltar. Vivienda, salud, ropa, no te va a faltar. Ahora, después de eso. Y te pregunto, Seba, yo voy solo, voy a un piso compartido, vos dijiste 300, 400, ponle 400, 500 con servicios todo incluido, porque viste que los pisos compartidos, creo que te vienen con algunos servicios incluidos. Mil euros puedo llegar a gastar solo, por mes, como mucho. Es lo que te digo. Depiendo de lo que vos salgas, no los fines de semana. Exacto, si vos todos los fines de semana querés salir a un boliche o a cenar a un restaurante y no te va a alcanzar. Sí, parrillada no hacemos. Mirá que... Mirá que...